Una opinión es que ese dinero, que se tiene que regresar a la federación, porque así es, se cancela el comiso y los 15 mil millones vienen a la tesorería de la federación para que el Ejecutivo los aplique en beneficio del pueblo. ¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo que se destine en los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco. Lo estoy ya dando a conocer, o sea, es que tendríamos que esperar a que se publique la ley de ingresos, el presupuesto, y luego ver si no va a haber controversia. Pero ellos podrían decir, estamos de acuerdo, porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores, porque ellos están solicitando 84 mil millones de pesos de presupuesto para el año próximo, así es, ¿no?, 84 mil. Entonces, que se le autorice su presupuesto. Es una propuesta, yo no decido, lo van a resolver en el Congreso, que los 15 mil del fideicomiso se regresen a la federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados. Gracias. Gracias.